Vamos a ver este tema, se llama No me pegues no En la voz del tremendísimo Chente Lo que le sucedió después de que el pachangón a mi compadre Cuenta, cuenta que yo quiero saber Cuenta, cuéntamelo Nunca pensé De que esa mujer en una fiera feroz se transformaba Cuenta, cuenta que yo quiero saber Cuenta, cuéntamelo Tiene sus defectos la comadre El higote de su sombra No me pegues no No, no, no ves que está mi compadre No me pegues no No, no, no ves que está mi compadre Ya no me debes pegar No me pegues no, con eso tengo bastante Ya no me debes pegar No me pegues no, con eso tengo bastante No me pegues no No, no, no ves que está mi compadre Ya no me debes pegar No me pegues no, con eso tengo bastante Ya no me debes pegar No me pegues no, con eso tengo bastante ¡No me pegues, no! ¡Ven, compadre! ¡Esta fuerza musical! ¡Borbellino! Voy a contar lo que le sucedió después de que te perdona, mi compadre. Cuenta, cuenta que yo quiero saber. Cuenta, cuéntamelo. Nunca pensé de que esa mujer en una fiera feroz se transformaba. Cuenta, cuenta que yo quiero saber. Cuenta, cuentamelo. Tiene sus objetos a comandre. El chico te les sonó. ¡No me pegas, no! No ves que está mi compadre. No me pegas, no! No ves que está mi compadre. Ya no me debes pegar. ¡No me pegues, no! Con eso tengo bastante. Ya no me debes pegar. ¡No me pegues, no! Con eso tengo bastante. ¡No me pegas, no! ¡No, no! No ves que está mi compadre. ¡No me pegues, no! No, no, no besos a mi compadre Ya no me debes pegar, no me peguen, no Con eso tengo bastante Ya no me debes pegar, no me peguen, no Con eso tengo bastante Y se vino el sabor Y esta es la pura sabrosura ¡Oh, oh, oh! ¡Qué sabor! ¡Para ti! ¡Bor Vecino! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Rebe Martínez, saludos Y es la fuerza musical ¡Oh, oh, oh! ¡Bor Vecino! Y nos vamos bailando ¡Bor Vecino! ¡Bor Vecino! ¡Bor Vecino! Original Original.